Saludos, Gumpi Falcón, señor Carlos Weber. ¿Cómo están? Les recordamos que estamos en las redes sociales de YouTube y Facebook. Buscan fuera de la caja con Carlos Weber y ahí pueden suscribirse, hacerse en YouTube específicamente, denle a la campanita para que les lleguen los avisos de nuestros videos nuevos. También pueden suscribirse por membresía y aportar algo a nuestra producción. Eso nos ayuda a nosotros a seguir haciendo estos episodios. Pueden hacerlo a través de YouTube y el botón de Join. Allí en YouTube van a encontrar más contenido, además de los episodios largos. Ustedes ven los episodios cortos que duran usualmente entre 7 a 10 minutos máximo. Los episodios largos completos duran el doble usualmente. Pueden durar desde 14 hasta 20 minutos. Y hay mucho más contenido del canal, como el making of silla del editor, donde nos sentamos a editar el programa y conversamos. También este pre-pro con Jan y Carlos, que son episodios de Carlos interactuando con Jan mientras hacen la pre-producción para el episodio. Hay cientos, si no miles de horas de programación para que ustedes puedan ver y tan pronto se hacen miembros por la membresía que corresponda. Cada rango le permite ver más contenido, pues tienen acceso de inmediato a esos videos. También lo pueden hacer a través de patreon.com.cl La ventaja en Patreon es que tienen dos rangos más altos tienen dos rangos adicionales a los que tenemos en YouTube. Y en esos dos rangos ustedes pueden ser partes de nuestro editorial. Pueden hacer sugerencias, contribuir y tener un chat a través de videoconferencia videoconference y o chat con el equipo y con Carlos para poder añadirle cosas a los episodios, añadirle contenido. Así que literalmente esos rangos se llaman los productores y ustedes son parte de nuestro equipo de trabajo. También les recordamos que estamos en la tienda de Spreadshop, ahí pueden comprar cualquier tipo de mercancía con cualquiera de nuestros logos y de seguro ahí siempre van a encontrar algo que les guste a ustedes o que haga un buen regalo para algún familiar o amistad. Ya pronto, Carlos, le vamos a estar obsequiando unas camisas que lleva pidiendo hace tiempo. Así que yo espero ya para, si todo sale bien, para el mes que viene, tenerlo uniformado con el logo de... Para regalarlo con ustedes. Para el episodio, qué sé yo, será. Digo porque eso es lo que le decimos nosotros. Ese es un chiste interno que tenemos nosotros, pero se lo vamos a dar a conocer a ustedes. Le tenemos a algún tipo que decimos, espera un minuto, pero si hay una tienda y hay unas polos, qué sé yo, no se supondría que nosotros hiciéramos con eso en vez de hacer una que nos diga nada para publicitar nosotros mismos nuestra mercancía. Entonces, pues, lo estamos empujando, lo estamos empujando, pero como un pie en medio, ¿no? Sí, tacañín. Tacañín. No, no, es verdad. No tenemos chavos, vamos a ponerlo así. Es decir, y los chavos que tenemos, tenemos que tener cuidado con ellos porque, pues, hay que utilizarlos bien como para que los episodios no se caigan, pues, podamos seguir trabajando. Entonces, así que, pues, ya será para agosto, ¿no? Sí. ¿Cuándo era que entraba en efecto de aumento del 17% de la luz? Este, yo creo que entraba, yo creo que entró ya, yo creo que entró julio. Julio, ¿verdad? Ok. Para mí la luz me llevó, no de 17% más, me llevó como de 35% más. Ya, y yo creo que casi todo el mundo le está llegando entre el 30 al 40% más de luz y este... Tengo que llamar a un perito para que venga a verificar qué es lo que está pasando aquí. Y la gasolina, que yo espero que empiece a bajar, porque el barril de petróleo baja, pero la gasolina, pues, baja, usted sabe, como suero hebrea. Nosotros, conscientemente, tratamos de usar menos electricidad el mes de julio y la cuenta nos llegó 400 pesos más alta. Este, con esas ayudas de ustedes, nuestros seguidores, pues, podemos costear estos asuntos que están casi, entre comillas, fuera de nuestro control. Bueno, pues, el episodio de hoy, ¿qué tenemos para verificar? Pero el episodio de hoy, yo creo que está bastante completo. Empezamos con, obviamente, la noticia para nosotros aquí, y que ha sido noticia para el mundo también, estos conciertos masivos que ha hecho Bad Bunny en el país. Pero no solamente por el concierto, porque hay alguna gente que le gusta la música o no le gusta la música de él, no gusta a alguna gente la actitud o las cosas que se dicen, pero en el concierto se dijeron dos o tres cositas allí que yo creo que son importantes y se ha transformado todo esto como en la expresión de la cultura popular. Aparte de eso, masificado en 15 lugares en todo el país. Se dijeron cosas, el chamaco este dijo algunas cosas, creo yo, que es importante que la gente la escuche, como, por ejemplo, el asunto de cómo es este el único país, dice él, en todos los conciertos que hacen a nivel mundial, en donde tiene que contratar alrededor de 15 plantas industriales, plantas eléctricas, industriales, porque no puede confiar en la luz. Entonces tiene que tener eso por la duda, por si se va la luz. Entonces decir eso, usted sabe, está bien feo. Y no es que el hombre quiera afear el país, porque precisamente él dice, yo vivo aquí, quiero vivir aquí y no quiero irme de aquí, este es mi país y este bla, bla, bla. En fin. Acabo de recordar una conversación que tuve anoche con mi esposa, que seriamente discutimos que quizás no sale más económico prender la planta que usar la luz de la electricidad del humo. Exacto. De tan alta que llegó la luz para julio. Así que, bueno, bregamos, trabajamos con eso, entonces trabajamos con la conmemoración del 70º aniversario, del Estado Libre Asociado y la Constitución de Puerto Rico, que tiene todas unas características y también que es bien importante para verla, toda la cuestión estética de cómo se disfrazó todo el mundo allí, las cosas que se dijeron. Después, dos otros días después estuvo el PNP en el natalicio de José Celso Barbosa. Nosotros habíamos dicho antes de que, pues, este, que Pierluisi, que estaba invitado a hablar en lo de los populares, este, probablemente no iba a ir porque probablemente le hacían una encerrona, efectivamente, Pierluisi después lo confesó al mismo, pues sí que se la olía, por eso no fue. En fin, todo ese tipo de cosas bregamos por allí. Así que, este, ah, yo creo que el episodio está bastante completo porque después hay un montón de otras cositas, sí, a nivel internacional. No se pierdan la noticia de Chile, algo que tanto queremos y hay mucha gente luchando por eso aquí y en Estados Unidos. y Chile, ya el presidente dictó que se va a hacer en Chile. Ya, este, 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 a mí, este, mucho no me gusta, este, poner demasiado allá porque alguna gente dice, ah, este, este tipo poniendo solamente cosas allá. Pero es verdad, este, el tipo inauguró, este, el cero copago en la cuestión de la salud pública en el país que beneficia como alrededor de seis millones de personas. Es decir, fundamentalmente a la clase obrera, a los sectores medios, qué sé yo, a los campesinos, etcétera, a la gente de menores recursos, de que no tiene que pagar ningún copago cuando va a buscar algún servicio médico. Es decir, yo creo que es un adelanto enorme en relación a eso. Así que, pues, este... Considerando las riquezas que tiene Estados Unidos, que durante la pandemia no hayan institucionalizado lo de cero copago o un plan público de salud. Sí. Lo habría salvado, supuestamente, como 300.000 vías si lo hubiera. Seguro. Y entonces también hablamos de otras cosas que es bien preocupante. Yo digo, este, y lo confieso, yo toda la semana he estado muy agobiado con ese asunto porque, pues, me preocupa muchísimo el asunto de que, este... Culebra. No, no, el Culebra y el Centro Médico. Que el Centro Médico no pueden haber operaciones porque no hay personal técnico para hacer eso. Es decir, un día habían 20 operaciones, dice, y solamente se pudo hacer una porque no había técnicos para eso. Y el Centro Médico, señores, no es que se nos va la luz porque Luma pasó algún problema y estamos uno, dos o tres días sin luz o se nos va el agua porque se fue también la luz y ese tipo de cosas. En el Centro Médico se muere gente. Y se muere gente y se muere toda la gente, la gente exactamente de la misma manera. Se mueren la clase obrera, los sectores medios, que se yo, la gente que va a buscar algún tipo de servicio en aquel sitio, porque el que tiene dinero, este puede ir a un hospital privado aquí en el país o se muda para Nueva York o se va a Miami o se va a algún otro sitio a buscar el servicio, pero los que no tenemos dinero y a veces se tiene que recolver a Centro Médico, se está muriendo la gente allí. Entonces es una cosa muy complicada. Y lo otro es lo de Culebra, que lo destapa. Digo, se sabía aquí, pero nadie le había puesto nunca mucha atención a eso. Y finalmente hay un reportaje, que lo hace este chamaco, David Pecnau, en Estados Unidos, un reportaje en dos reportajes, un reportaje completo en dos episodios, que sale por CBS y sale a todo el mundo de la playa y el lugar quizás más bonito que existe en el mundo, que es Culebra y la playa flamenco, donde no hay salvavidas. Además de que no hay salvavidas, ambulancias, las ambulancias solamente tienen chofer, es decir, sirven como taxi porque no sirven para nada, porque no tiene más nada adentro. No hay personal técnico que pueda auxiliar, por ejemplo, a la persona que se está ahogando, poder hacerle resucitación, poder hacer CPR y ese tipo de cosas, nada, nada de eso. Y entonces se formó un verdadero caos con relación a eso. Y nosotros, y ustedes lo saben muy bien, que el turismo es uno de los ingresos, se supone primordiales del país, mercadeamos con el DMO y con turismo. Mercadeamos precisamente a Culebra y a la playa flamenco en el mundo entero. Y se le paga al señor del DMO, creo que es medio millón de dólares al año para hacer ese trabajo. Entonces, por un lado está un mercadeando y por otro lado pasa todo esto, que todo el mundo dice, ajá, ¿cómo caramba yo voy a ir a ese sitio? Si va a pasar tal cosa. La playa de Flamengo también es una playa bastante, con mucho oleaje y todo eso. Es decir, que no haya un salvavidas allí es bien complicado. Entonces, el gobierno sí dice que siempre ha sido difícil reclutar gente para Culebra y para Vieques, porque no todo el mundo va para allá. Pero se tiene que inventar y se tiene que idear. Tenemos que generar la inventiva como para poder planificar que en esos lugares exista lo que tiene que existir. Que es la seguridad de toda esa gente. Trabajamos con eso también. Así que yo creo que el episodio está bastante completo e interesante para ver. Bueno, recuerden darle like y share a nuestros videos. Eso nos ayuda grandemente. Si nos pueden aportar algo en YouTube o Patreon, pues con darle like y share y compartir todos nuestros videos con sus familiares y amistades. Por favor, háganlo. No pedimos más nada que nos ayuden a crecer. O a sostenernos, a mantenernos haciendo el trabajo. Se cuidan mucho. Nos vemos la semana que viene en el episodio 190. Ya, nos vemos en siete días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!